Si hacemos como un cálculo desde el Paso de los Libertadores hasta Viña del Mar, son tres peajes. Está el peaje de Panquehue, que está muy cerca de acá, que es el primero, que eso cuesta 1.850 pesos chilenos. Luego está el peaje de Las Vegas. Saquemos la cuenta que son 2.400 pesos argentinos cada peaje a tener en cuenta. Claro, y si hacemos el total de los tres peajes son aproximadamente 8.800 pesos argentinos. Vamos a dar, Juli, vamos a dar y a todos los chicos en el piso, vamos a dar un dato clave porque hay un peaje que es muy caro cuando se está entrando a Concon que podemos tomar otra vía y podemos saltearlo porque sale cerca de 4.000 pesos chilenos. Chilenos, entonces serían 5.300 argentinos aproximadamente, entonces lo mejor ahí es tomar la ruta que dice hacia Concon San Pedro, que es como la lateral. Y en esa lateral van a llegar directamente a Concon, pueden tomar el borde costero y ahí llegar a Viña del Mar, Reñaca, que son todas las playas y se ahorran 20 minutos. Esa recomendación le damos que no se van por las 60, sino que entras por Concon y te haces toda la vueltita. Tenemos diferentes opciones gastronómicas que eso es lo más importante. Si van a Concon, si están en Viña del Mar, en Reñaca, hay distintos lugares. Si están hacia el borde costero, siempre va a ser un poco más caro. Por la vista, mirando el mar, obviamente va a ser más caro. Pero si hay una avenida que vamos a ir más tarde, que vamos a llegar a la avenida Concon, Reñaca, que es la que une Concon directamente con Reñaca, por arriba, donde están las dunas, ahí es un poco más económico. Entonces vamos a llevarlo a esos lugares, por eso vamos a ir para allá hoy. A ver, por ejemplo, ayer nos contaban, Francisco, por ejemplo, que en el lugar en ese bar, si vos te sentabas a comer, está bien que era un bar bastante paquete, lindo, digamos, es como de moda. Pero, digamos, vos comes más un trago, salía como 35.000 pesos argentinos, nos contaba por persona. Comer en Viña, en Reñaca, ¿desde cuánto y hasta cuánto en esa economía? Tendría que ser. Vamos a hablar en pesos chilenos para que tengan como también un margen. Si van a comer dos personas, sería aproximadamente 15.000 a 20.000 pesos chilenos, un desde. ¿Para dos personas? Cada uno. Cada uno, a ver, saquemos la cuenta que es 20.000, que acá todo lo convertimos a 1.3, que nos da, tenemos la calculadora en mano todo el tiempo, para ser precisos. Son 26.000 argentinos, por persona. Bueno, viste, 26.000, nosotros estuvimos en la costa chilena y la verdad que los números son diferentes, pero acá tenemos por persona 26.000 pesos. Si queremos comer una hamburguesa, o sea, un lomo o algo más como al paso con unas papas fritas, a ver. Vamos a convertirlo de inmediato, vamos a hacer esto, son 10.000 pesos argentinos. No menos de eso. No, porque ahí tienen el combo, que es como la hamburguesa con las papas fritas y el trago se paga aparte. Entonces ahí eso es lo que tienen que tener, pero ahí estamos hablando de restaurante, porque igual hay comida rápida, como ya tipo McDonald's, que son los típicos. Las empanaditas, esas al paso. Sí, esas cuestan alrededor de 2.000 a 3.000 pesos chilenos. Cada una que son 2.300 pesos argentinos, cada una, esas empanaditas con camarón. Sí, de camarón que son maravillosas y son contundentes, así que yo creo que por ahí también podría ahorrar un poco más. Y los chicos, los más jóvenes y los que les gusta salir a tomar tragos, sacábamos la conversión y son como 5.200, 5.500 pesos cada trago. Cada trago, bueno. Así que, ¿cuál es la opción? Me encanta esto que te dice la opción. Siempre tenemos que dar la opción, la mejor. Hay un lugar, bueno, en verdad en casi todos los bares de la región está el happy hour, que en el happy hour es 2 por 1. Entonces, por ejemplo, si llegan entre cierto horario, que generalmente entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, ahí le hacen el trago 2 por 1. Entonces van a tomar dos tragos por 8.000 en este caso. ¿Por 8.000 pesos chilenos? ¿Qué son? A ver, saquemos la cuenta. Sí, igual son como 10.000. 10.000. 10.000. Bueno, 10.000 igual te sale 5. Bueno, esos son los precios como para arrancar. Si vienen a Chile ya tienen como un panorama, después vamos a ir a la costa y se los vamos a mostrar ahí personalmente. Pero bueno, ¿les parece que nos quedemos? Ayer hicimos un recorrido por acá cerquita por los Andes y si quieren les mostramos los precios de algunas cosas. Por ejemplo, uno nos sale a comer y dice, bueno, compro en el almacén, ¿cuánto sale? Les mostramos algunos precios. Gracias, Marcia. Te vamos a contar cuáles son los precios de los combustibles. Por ejemplo, en el caso de la diésel, el gasoil está a 1.052 pesos chilenos, que estos son exactamente 1.367 pesos argentinos el litro. En este caso acá tenemos la gasolina especial, que es la nafta, que sale a 1.277 pesos. Estamos en un almacén para saber los precios de los fiambres. Por ejemplo, acá tenemos el queso cremoso, que está exactamente a 12.000 pesos el kilo, son pesos chilenos. Esto da 15.600 pesos argentinos. Pero vamos a preguntarle también acá a la vendedora, por ejemplo, acá tenemos queso barra. ¿El queso barra cuántos sale? El kilo está en 6.000, el cuarto a 1.500. Es cerca aproximadamente de 7.800 pesos argentinos, 780 pesos los 100 gramos. ¿Qué más se consume? Por ejemplo, el jamón, para hacer sanguchito. Sandwiches, mortadelas, mortadelas lisas, los arrollados guasos. ¿Cuánto sale? ¿El jamón o la paleta? El jamón, el kilo a 6.000 y el cuarto a 1.500, igual el más económico. Pero varían los precios en cuanto a cada uno de los jamones. Seguimos averiguando precios, acá tenemos la pata muslo, ¿qué precio tiene el kilo? Tenemos a 2.698 el kilo. Eso es exactamente 3.500 pesos argentinos aproximadamente. Después tenemos acá la suprema, que ahí lo vemos por kilo, 5.198 pesos, que son pesos argentinos, 6.500 pesos. Y vamos a pasar a esta última, que también tenemos en este caso la pechuga. ¿A qué precio tiene? 4.398 el kilo. Los pesos argentinos esto es 5.700 pesos. Bueno, preguntarte algo, por ejemplo, para la parrilla, algo para el asado, ¿cuántos sale? Tenemos el asado carnicero 7.598, está en oferta. Tenemos la punta picana, la posta paleta. A ese precio, cerca de 8.000 pesos chilenos. 8.000 pesos chilenos. Cerca de unos 12.000 pesos argentinos aproximadamente.